de los terceros Juegos de Olimpiadas Especiales Panamá dos mil diecisiete. Y bueno, pues vamos a hacer un enlace con Luisa hacia Panamá, en donde ella nos dará todos los detalles de estos juegos especiales. Así es de que muchísimas gracias. No cabe, pues no está de más recalcar o contarles que es la tercera participación de Guatemala en este evento tras las ediciones del Salvador dos mil seis y Puerto Rico dos mil diez. La Fundación de Olimpiadas Especiales es una organización que proporciona entretenimiento deportivo y competencias atléticas a las personas con discapacidad intelectual. Son niños guatemaltecos que compiten también en los Juegos Olímpicos por los que nos sentimos orgullosos de ellos. Y por supuesto, nosotros en Telediario estaremos dándole toda la información de estas Olimpiadas y desde ya estaremos apoyando a nuestros atletas. Y es que la delegación guatemalteca se encuentra integrada por treinta y dos atletas quienes buscarán medallas en atletismo, boliche, bochas, natación, y tenis. Además, entre los atletas más destacados de la delegación se encuentran los experimentados corredores Odira Enrique y Gloria Chang, ambos medallistas en los Juegos Mundiales de Los Ángeles dos mil quince. Ahí está entonces un poco de la información que vamos a tener en este en estas Olimpiadas especiales, una delegación de Guatemala pues dirá presente en los terceros Juegos Latinoamericanos especiales del dos mil diecisiete. Ahí está entonces vamos a hacer un enlace con Luisa para que nos cuente todo acerca de estas Olimpiadas. Adelante, Luisa, muy buenos días. Hermosa vista la que se puede observar acá en la avenida Balboa desde Panamá y es que ya estamos listos para recibir a los más de ochocientos atletas que estarán participando en los terceros Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas especiales. Personas con discapacidad intelectual que nos vienen a demostrar que no existen límites para demostrar su potencial y es que ya estamos esperando a que arriben los más de ochocientos atletas acá que estarán participando en la sede que será en el país de Panamá. Hoy inician a ingresar estas personas y posteriormente estarán realizando la inauguración de este magno evento y es que son más de nueve deportes de tipo olímpico en los que estarán participando. Entre ellos se puede mencionar atletismo, baloncesto, bochas, boliche, gimnasia rítmica, natación, tenis, mesa de tenis y voleibol. Son ocho días los que estarán durando estos juegos y son más de ochocientos atletas los que vienen a demostrarnos sus capacidades para estos juegos y es que es de recordar que esta actividad se da cada cuatro años. La primera vez fue en El Salvador en el año dos mil seis y esta vez la sede es acá en Panamá. Por el momento nosotros ya estamos a la espera de que comiencen a arribar los atletas que inician a venir hoy en la mañana y posteriormente se estarán trasladando hacia el hotel para ya estar preparados para mañana la inauguración y pues ya comenzar con los previos ensayos para las competencias que ya estamos a pocas horas que inician. Mientras tanto nosotros los vamos a dejar con este hermoso paisaje del país de Panamá. Con esta información regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenos días.